Un día de fraternidad y de intercambio. El 18 de junio, algunas comunidades religiosas presentes en Tierra Santa promovieron una jornada de puertas abiertas para presentarse y darse a conocer. La iniciativa va por su segunda edición y tuvo como sede el claustro de la Iglesia de Santa Ana, en la ciudad vieja de Jerusalén. Somos un grupo de laicos y religiosos que queríamos encontrarnos y juntarnos para apoyarnos unos a otros. Este año es el año del sínodo y el principio del sínodo es caminar juntos, religiosos, sacerdotes y laicos, por el mismo camino y esto es lo que estamos tratando de hacer. Muchas órdenes contemplativas como la nuestra no están comprometidas en el campo de la misión diaria. Hoy es una gran oportunidad para conocernos, compartir los talentos de nuestras órdenes monásticas, conocer la misión de cada comunidad y sobre todo presentar a mi comunidad religiosa y en especial a nuestra Santa María Alfonsina, hija de Jerusalén. La amistad y el conocimiento son el primer objetivo de este encuentro. Esta es también una oportunidad para las comunidades religiosas, que viven en gran medida gracias al turismo, que ha faltado en los últimos años porque exhiben sus productos y encuentran una fuente de sustento. 25 comunidades religiosas participaron en esta jornada, durante la cual se organizaron diversas actividades, entre ellas un mercadillo con venta de alimentos y productos artesanales de los distintos monasterios y conventos, como aceite de oliva, mermeladas, dulces, infusiones, vino, cerámica, tarjetería o productos de cuidado personal. Hemos venido a apoyar a las órdenes religiosas en Tierra Santa. Es importante apoyar la existencia de estas congregaciones religiosas y su papel en la custodia de una tierra sagrada y el apoyo a la existencia cristiana. He venido hoy para expresar mi solidaridad con las congregaciones religiosas, que sirven a las piedras vivas en Tierra Santa y animarlas. He comprado una botella de limonchelo. El limonchelo. Como misión pontificia nos interesa mucho la presencia cristiana, especialmente en las órdenes religiosas, cuya misión es el trabajo y la oración. Cuando nos pidieron ayuda para organizar este evento, no dudamos en responder a su petición. Durante la jornada también se ofrecieron momentos de oración, actuaciones musicales y una visita guiada a la Iglesia de Santa Ana. El embajador de Francia en Israel, Eric Tanon, también estuvo presente. La Iglesia de la época de los Cruzados es, de hecho, propiedad del gobierno francés y se encuentra en el lugar donde la tradición sitúa la Casa de los Padres de la Virgen María. El recorrido incluyó una visita al cercano estanque de Betesda, donde Cristo sanó a un lisiado. La jornada finalizó con el rezo de vísperas presidido por Monseñor William Shomali. La Iglesia de 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 la